¿Qué más? ¿Qué pasó, mi gente? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Yogurplay. Estamos con una nueva serie para el canal. Vamos a jugar esta vez Sifu. Es un juego de lucha. Es un juego beat'em up que quiere reactivar el género ya que tenían varios años que no sacaban un juego tan llamativo, por lo menos en este género. Y nada, gente, quiero probarlo. Quiero ver qué tanto me cuesta porque supuestamente es un poco difícil o muy difícil. Vamos a verlo. Y nada, como siempre digo, gente, vamos a darle plomo. No. Ajá. Epa, ¿vieron? Allá atrás había una gente saltando, ¿no? Mira, en el techo también. Hace ocho años. Bueno, gente, comenzamos. Voy a estar viendo dónde colocar la cámara. Ahorita la tengo en la esquina superior derecha. Si no me equivoco, a ver. Correcto. Y bueno, voy a estar viendo, depende de dónde salgan el hop, ahí coloco la cámara. Vamos a verificar los botones, golpeo. Bueno, vamos a ver. Me imagino que me van a explicar más adelante. No entendí muy bien eso de esquivar. Es como un parry, tengo que hacerlo justo a tiempo. Uy. Aparta, ¿quién va primero? ¿Quién están? ¿Quién están? ¿Quién están? ¿Quién está? ¿Quién está? No sé cómo esquivar Tengo que aprender a esquivar mejor, pero bueno, por lo menos le di una coñiza a todos ¿Quién viene? Perros Mierda No sea arrogante peinar la zona O sea, nosotros somos los malos Mierda Coño, los gráficos me están gustando muchísimo O sea, nunca les había prestado tanta atención, pero se ve bien, bien, bien bonito Aquí hago un dash y si lo dejo presionado... Ok Un R2 Hago un dash y si lo dejo presionado corro Mate mucho, ¿eh? Venga, si puede ¡Ay, marico! No sé cómo esquivar Tengo que revisar bien los controles, déjame ver algo ya va Creo que ya entendí Creo Venga, venga, necesito practicar, cabrones ¡Ya! ¡Ya el chingua! ¿Cómo no? ¡No! ¡Es marido! ¡No! ¡Ya el chingua! ¡No! 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 No sé si me estoy cuidando bien, pero... Por lo menos esquivé dos golpes. Ya vi más o menos cómo es la cuestión. Quítate mesa, de verga. ¡Dese a la verga! Vente, brother. Necesito practicar. Ah, no, este es panita. Que pinga las señas, así tipo películas japonesas. O de las chinas. Él es mío. ¡Bang Yang! Ni bien mal, Shifu. Ni bien nada, Shifu. Ni bien nada. ¿No sé por qué voy a llegar aquí, ¿verdad? ¡No me ope! ¡No me ope! ¡No me ope! ¡No me ope! ¡Es un error! ¡Ele es una pequeña caza! ¡Vamos a la la... en la madre! Ay viejito la que te va a tocar Coño es jodido adivinar los golpes Ay lucho esquiva también perro Uy cabrón Maestro respeteme Si hace parry Hace parry y esquiva Pero creo que es más eficiente el parry que esquivar Porque parece que para esquivar tienes que saber la dirección del golpe Y darle a la dirección del golpe O a la contra Eso es lo que tengo que averiguar Bajo la lluvia siempre es más dramático Vete sensei Cuando veo la dirección del golpe Yo veo que es un golpe de golpe Uy marico me dio en el ojo Coño sensei esa técnica no me la enseñaste Ajá 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 Ay marico no puedo avanzar así tan rápido Ajá Ajá Coño marico me cuesta muchísimo hacer el parry Toma Ah ahora si te di yo en el ojo también Ay marico no me dejen los huevos En el piso Esa técnica de dash Uy El golpe de la pulgada de Bruce Lee Ese golpe dash y golpear Mierda huevón Su leba Su leba Su leba Elige tu personaje, chico Ah o sea ya entiendo más o menos cómo va la historia Yo me voy a tener que vengar de estos carajos por matar a mi abuelo, o a mi padre, no sé. Marico, el arte está de 10, sinceramente. ¡Ay, marico, no! Que hijo de puta, marico, es un niño, huevón. Esa mierda no se hace, cabrones. ¿Qué es? ¡Fuji! Marico, qué chimbo. ¡Epa, pero el pelado no murió! Ya entiendo, esa es la mecánica que tiene el juego de que cada vez que mueres te hace más viejo o algo así, ¿no? Creo que es algo así que funciona por lo que me dijo un pana. El botánico. Rechazar, desviar, ok. Este es el tutorial realmente. Lanzamiento direccional, cuadro más X. ¡Y! ¡Gracias! ¡Evita ataques altos! ¡Ah! ¡Es el contrario! ¡Coño! ¡Lo estoy haciendo al revés! Es al contrario, si viene el ataque es jodido, esquivar. O sea, si viene el ataque arriba, tengo que darle. Verga. Rico, qué jodido es esquivar. A ver, a ver. A ver. A ver. Primero hacia la izquierda, después derecha, después arriba. Ahí va. Ahí está, desgraciado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí no pude. Ven, 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 ven. Ya estoy viendo, ya estoy viendo más o menos cómo es el pego de esquivar. Ya estoy viendo, ya estoy viendo más o menos cómo es el pego de esquivar. No hace ego. Qué jodido. Qué jodido. Hija de verga, está hace daño, ¿no? Oiga, ¿está no se puede esquivar o cómo? Está jodido, creo que cuando el arma es cortante no se puede esquivar. Y este es el cabrón del líder. Toma parri, cabrón. Da buena, está buenísimo este juego, creo que voy a disfrutar mucho esta vaina. Está bueno, está bueno. Está bueno, bueno, bueno. Gente, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Baja de botánico investigar, el que me cortó la garganta aquella noche, el primero de mi lista. El botánico. Está metido en una banda donde trabaja como botánico, nunca sale de ese almacén. Ya tenemos objetivo principal, gente. La zona ocupa. Empezar. Se viene, gente. Vamos a ver qué tanto duro. Creo que ya me sé los controles. Me falta práctica. Ok. Otra entrada para el almacén. Por aquí no. Ah, mira, aquí está. ¿Qué pasó, brother? ¿Tú? Primero. Vamos, cabrones. Soy invencible. Tengo que cuidar la vida aquí muchísimo. Por arriba o por debajo. Bueno, por aquí hay menos gente. Está cerrado. Cerrado hasta que nosotros los digamos. Hemos encontrado una nota en la puerta que me bloquea. Ok. Si consigo subir, haré algo útil. Bueno, el camino es obligatorio por aquí. Buenas tardes, hermano. A mí no me hables, cabrón. Yo no vine a hablar con nadie aquí. No creo que sea un problema. ¿La concentración para qué sirve? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. No me golpeaste, hijo de puta. mierda se prendió quien tiene botella de tu hija de puta mierda como me lleno la vida una hija de puta ah jajaja hirga que cabrón solo tengo cinco vidas ver que esta jodido pasa el juego con cinco vidas hay que jugar super tranquilo niebla morada la droga que se produce aquí apareció hace unos años tras la muerte de mi padre su uso se ha extendido por toda la ciudad que mierda que es en tío ay hija de puta ah marico esto se ve brutal wow 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 ¡No! ¡Huevo! ¿Y eso que me cubrí? Bueno, no perdí tanta vida, no perdí tanta vida como pensé. Ah, yo voy hacia allá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos por el otro! Me sorprendió ese cabrón ahí. ¿No hay alguna forma de llenarme la vida aquí? ¡No hay! ¡Oy! ¡No! ¡Ah! ¡Malparida! ¡Ja, ja, ja! 850 de experiencia Vamos a comprarlo, a ver ¿Y cómo lo uso? ¡Ah! ¡Pero no he perdido el medallón todavía! ¡Ya! Vamos a desviar ¡Chap, chop! ¡Ah! ¡Es que tengo muchísimas habilidades aquí! Parte de espaldas, ataques pesados ¡Garra descendente, patada circular! ¡No tenemos nada! Coño, sal de aquí Ah, recuperé una vida No sé cómo o por qué Cómo o por qué, pero lo hice Hijo de puta Me toques, perra Se acabó la partida Tiene pinta que es para el techo este Debo investigar por aquí Y ahora se viene jefe Bueno, mini jefe realmente Está solo Evitar lanzamiento Nada, huevo, nada Toma, perro Dinero de la droga Y la extorsión Y sin duda también De los asesinatos Aquí puede haber gente En cualquier esquina Por ahí abajo De en el ascensor Tiene toda la pinta En tu casa Perro Y nadie ¡Vamos! El siguiente Hijo de puta Sal de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, le metió al otro Sal, sal, sal Que no tienes vida, perro Sal, sal ¿Qué carajo? Se puso rague Mamá, ¿cuál? Le voy a esquivar Hijo de puta Cabrón Marico Le voy a esquivar Hacia abajo O sea Hijo de puta Patada rápida Arriba, arriba Triángulo Estos son los que me gustan Porque son más fáciles De Me gustan Lo que me gustan Te voy a esquivar La Yo Pero no he perdido años de vida. No entiendo lo de las calaveras y lo de la edad. Tengo que explicar eso bien o leer. Es donde espero enfrentarme a Sian. He oído uno de los matones decir que iban a apostar algo esta noche. No entiendo lo de las calaveras y lo de las calaveras. ¡Mierda! El cabrón lo... El cabrón me robó el tubo. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Huevón! Ya tengo 25 años en el primer nivel, huevón. ¡Qué bola! Yo pensaba que se acabara. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya vemos que hay que investigar todo porque aquí conseguimos. Podría haber seguido de largo, pero aquí conseguimos la vaina esa para subir la habilidad. ¿Será que me regreso? ¿Me es rentable regresarme a la puerta anterior? No creo que no. Tú vas a ser la primera víctima. Allá. ¿Qué coño de la madre? ¿Qué coño de la madre? Sal de ahí, hijo de puta. Coño, ¿el carajo esto no es en modo rag? ¿Qué coño de la madre? Toma, perro. Toma, perro. Me salvé de vaina, huevón. Oja vengo de aquí, flor morada, el resto es de aquí, no recuerdo nada, no recuerdo nada, no recuerdo perfectamente de dónde vengo, pero ¿será aquí? ¿Otro gordo? No recuerdo nada, no recuerdo nada, no recuerdo nada. ¡Apártate! Primero me deshago de estos dos, ahora tú. Toma, gordo perro. Vamos cabrón. Nuevo récord de nivel 9000. Bueno, obviamente va a ser nuevo récord porque es el único récord que he hecho. Un dragoncito. Esquivar hacia tu objetivo después de darle un golpe hace que intercambien posiciones. Ahorita lo practico, a ver. Cabrón, homo. Cono, hierra. Una llave de las habitaciones del santuario. No hay nadie aquí. Aparece la habitación privada de alguien, necesito una llave. Esa es la habitación del loco este del botánico. Ahí se viene, jefe. Ahora sí. Ah, míralo aquí al cabrón. ¿Te acuerdas de mí? Piazo de mierda. Por fin te veo la cara, cabrón. Guabona, el bicho es ágil, ¿no? Piazo. Hijo de puta. Piazo. Piazo. Un cabrón. ah maldito marico le quise hacer la patada giratoria por debajo el peludo es peludo es peludo porque es muy rápido lo que no entiendo es para qué sirve esto ok no 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 esa patada se equiva hacia atrás o hacia el frente bien 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 marico no le puedo dar la patada giratoria marico me han matado dos veces este hijo de puta ya está perdiendo el color la medallita 28 añito tú sigues vivo cabrón toma mamá huevo mierda así se puso serio como coño hago yo para que no me corte qué modo vamos a ver nunca tirare maldito caos capitan n para que no lo puedo tumbar Dale rápido A veces no esquiva No entiendo por qué a veces quiero esquivar y se queda parado Marico, ya perdí un medallón, huevón Treinta años, ya tiene la misma edad que yo Mira, tú estás chibudo Marico, qué hijo de puta Huevo, no es hijo de puta, huevón Está jodido el perro Huele la cabeza Joda Marico, qué jodido es esquivar, huevón Dios mío Perdí un medallón y medio ahí Treinta años Dios, gente, no huevón Estuvo candeloso este capítulo Es medio difícil Creo que todavía no sé si es mejor esquivar, hacer parry Pero nada, gente, ya terminamos con la zona ocupada Terminamos con el primer jefe que era el botánico Así que nada, vamos a darte el capítulo hasta aquí Recuerda que me puedes dejar un like si te gustó Un comentario con cualquier sugerencia Y si me quieres ayudar un montón Te puedes suscribir a mi canal, gente Así que nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós Gracias por ver el video.